Hola chavos, bienvenidos a otro episodio de Slow Spanish Storytime, donde hablo en un español lento para que se entienda, para que aprendan nuevas palabras, nuevas expresiones, y para que mejoren su español. Hoy voy a hablar sobre el paddle surf, conocido en inglés como paddleboard. Estoy aquí en este momento en mi tabla con mi remo. Estoy remando aquí en Austin, Texas y pues solo quería hablar sobre cómo empecé a amar el paddle surf y sobre también mis aventuras, lugares que he conocido, lugares donde me gusta remar, etc, etc. El año pasado, en 2020, como bien saben, fue el inicio de la pandemia del COVID-19. Entonces, a principios del año pasado, siempre me había gustado remar en kayak, en canoa, por los ríos aquí en Texas, y pues también en la playa, en el mar. Sacar un kayak, remar mucho, pero siempre, casi siempre, fue en kayak o canoa. Solo un par de veces había rentado una tabla, un paddle surf, una tabla, vamos a decir, en el lago. Pero, pero no me gustó. Siempre me sentía un falto de equilibrio. Siempre, siempre me sentía un poco incómodo. O sea, tratando de parar y remar al mismo tiempo, no me gustaba para nada. Y nunca entendía muy bien cuál era el propósito o cuál era el punto de ese deporte, de este deporte. Entonces, nunca pensé, wow, necesito comprar una tabla y un remo especializado para poder hacer ese deporte. Sin embargo, como dije, el año pasado, cuando me di cuenta que íbamos a tener una pandemia por mucho tiempo, llegué a otro departamento, aquí en Austin, que está al lado del lago. Siempre me había gustado remar el agua, hacer deporte y, pues, empecé a pensar que sería la opción perfecta para la pandemia porque era imposible rentar tablas, no? Imposible. Nada hasta estaba abierto. Nada. Entonces, decidí, bueno, voy a comprar una tabla usada que compré a través de un way, aquí en Craigslist, que estaba vendiendo su tabla en Craigslist, mejor dicho. Entonces, compré la tabla, compré un remo, compré un chaleco salvavidas, compré una mochila especializada para el agua, para que no se entre el agua. Y, ¿qué más? Ah, compré esta cosa aquí que protege la lata, ok? Entonces, funciona que pones tu lata aquí, tu lata fría adentro y listo. Guarda lo frío. Es muy bueno y muy necesario para remar todo el día, no? Entonces, empecé a ir muy seguido remando, siempre remando mucho aquí en Texas, en los ríos, aquí en el lago, en la ciudad de Austin. Y, pues, iba tanto que empecé a perder grasa, mucha grasa en el abdomen, en todo el cuerpo, porque es un cardio bastante bueno. Cuando remas, estás utilizando el abdomen, la espalda, los brazos y, pues, las piernas también. Me encanta ese deporte. Me fascina. Lo recomiendo 100%. Bueno, en este momento estoy tomando un descanso. Estoy aquí disfrutando de los últimos días de verano. Y no hay nadie. No he visto ni una persona. Así que pensé que sería una oportunidad única de grabar este episodio del podcast explicándoles por qué me gusta remar en tabla. El paddle surf, como quieren decir, significan la misma cosa. Por qué me gusta tanto y cómo es que empecé a practicar este deporte. Yo creo que es un deporte, una actividad que está creciendo mucho y va a seguir creciendo a través de los años. No cabe duda. No cabe duda. Bueno, eso es todo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, unas palabras nuevas, unas expresiones nuevas. Y eso es todo. Muchas gracias. Y, pues, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.